Hola gente, estamos de regreso en Kingdom Hearts 2 con Sora, Donald y Huffy. Sabemos que podemos volver a Villa Crepúsculo, pero hay un mundo que me falta por ir, por descubrir, y quiero ver de qué se trata. Les digo, la piedra me suena un chingo. Siento que es el mundo de Tarzán, pero la piedra me remite a otra cosa. No, no, no cabulo. Highwind nivel 7, huevo. Bien, ay pinche Highwind. Está muy, muy cabrón. Niveles de medalla, ok. Ah, esta canción, canción ya la había escuchado. Ok. No, no es tan difícil ahorita. Ha de ser por el pinche Highwind, que está muy mamado. Ahí está. Bien, top. Ok. Aquí se siente muy pacífico, a diferencia de las otras dos, que tiran y de cabronas. Aquí parece que estoy dentro de una nube. Ok, esto se ve heavy. Uy. Wow. Está muy, muy perro, muy perro, muy perro, muy perro. No sé ni a dónde se movían, a mí, ¿qué estoy haciendo? Wey. Au. Creo que me van a matar. Uh. Es que vi que uno se me pegó. Bien. Creo que puedo hacer algo. Uh, ah, ah, ah. Au, 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 au. Bien. Bien. Bien, cuidado, cuidado, cuidado. Tiene... ¿Qué dice, cabrón? ¿Lo hicimos? ¡Wow! ¡Qué emboscada! ¿Qué es este cabrón? ¿Cómo lo odio? Wey ¿Cómo normalmente posible esquivar todo eso? No sé Vete a la verga Hoy sigue Sí, güey, lo hicimos No sé cómo chingados Highwind nivel 8 Última G Wey Me vi morir Tierras de orgullo No es el mundo de Tarzán, el de Tarzán es selva profunda ¡Pendil! ¡El rey león! ¡Ah! Ya sabía que me sonaba Es el rey león Perdón No, no me acordé Si se acordaron antes Perdón Sí, mira, aquí tenemos a ¿Será el 2 o el 1? Porque en el 1 pudimos invocar a Simba Ah, es la primera Es este Cuando Mufasa Uy Este, pelón Debe forma de intentar recrear la escena Buena la expresión Mufasa Mufasa God Todos sabemos cómo acaba eso No No Timón y Pumbaa Tranquilo, si me recuerda Hakuna Matata Oh, su padre Qué triste, de veras, era Muy triste lo que le pasó a A Mufasa Tierras de Orgullo Pride No sé si lo estoy confundiendo con otra palabra, pero me suena ¿Qué pedo? ¡Hey, díganos! ¿Para qué volver otra vez a Donald? Este lugar se ve Tenebroso Y vaya que sí ¿Sí, corazón? No lo sé, Sora Pero creo que ellos viven aquí No importa, solo pasaremos otra vez Así es Es gracioso Nosotros nos gusta jugar antes de comer No trajimos nada para comer Eso no va a ser un problema Creo que nosotros somos el almuerzo ¿Vas a algún lado? ¡Hijo, ese Scar llegó en el peor momento! ¡Vámonos! Vamos a ver qué quiere Sonó muy enojado Bien No sé de qué fue esto, pero me alegra de que acabara Todo es difícil en cuatro patas Es mejor practicar Ya encontraríamos el truco ¡Wow! ¡Me muevo muy rápido! Sí, lo supuse Son como los cofres Bueno, son los cofres Mapa de la sabana Gema oscura ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Listos ya! ¿Nala? ¡Sin corazón! ¿Piensas en lo que estoy pensando? ¿Sin corazón? ¿Qué hacemos? Lo de siempre ¡Atrás! Derrota a todos los sin corazón ¡En forma de gatito! Soy un leoncito Y mantengo en mis combos, güey Todo lo que he Hoy he trabajado Lo mantengo ¿Dónde está? Ahí lo vi Se ven como dinosaurios No sé qué tienen que ver Los dinosaurios con África Sí, sin corazón Gracias Me salvaron Nos alegres Estén bien ¿Has visto otro sin corazón por aquí? Sin corazón ¿Es como se llaman? No sé si Hay otros No suelo cazar afuera de las Tierras de Orgullo ¿Tierras de Orgullo? Hey ¿Por eso un chico llamado Riku? ¿O chicos malos en capucho negras? ¿O algún grandulón llamado Pete? Oh bueno Mejor vamos a dar un vistazo De cualquier forma Mira Las tierras de Orgullo Son peligrosas Scar y las hienas Han hecho cosas No queda comida Estamos a punto De morir de hambre ¿Podemos manejar algo de peligro? Solo podemos Con los sin corazón ¿Viste como podemos Con los sin corazón? Creo que tienes razón ¿Puedes ser lo que necesitan Nuestro reino? ¿Puedes ahora encargarse De escarillas llenas? Lo tomó todo Cuando Mufasa murió Entonces este Güey es su rey ¿Quieres que acabe con su rey? Espera un momento No podemos ir Quitando tronos por ahí Y si ven que son la suerte Que su rey Tal vez me hagan su próximo rey Zora Tengo que negarme Por supuesto Iré a ver las tierras de Orgullo Si no este Para poderles dar una pata ¿No les parece? Oh oh Aquí vamos otra vez Primero Santa Luego corregir el pasado Dice que hay más leones Hay una este No creo que no Estoy confundida la palabra Pride Porque hablaron de la roca Uy Si supongo que hay cosas Que no puedo hacer como león Porque no puedo defenderme Ni deslizarme Pero puedo contraatacar cuando estoy Enviado lejos Pinche buffy Veanlo Se me había hecho una chingada Ap A huevo Stalk AP boost Zora Habilidades Zora Algo nuevo Tres Flash step Esa suena bueno Se ve bueno Digo O drive boost Voy a quedarme Voy a quedarme con Drive boost De momento Uy Uy penejo Es medio difícil Combatir como un leoncito No De ahí vengo Si ya sale un hombre Es que Ahí ya Ya pasé ¿Cómo llego ahí? Cuidado Cuidado Rosso de mitrilo Piedra brillante Piedra de mitrilo Bien Uh ese si llego Uh Ahí está Este Ya me norte Y bien cabrón Ah no Ya Ya sé de donde estoy Si puedo usar Mi magia También Soy el leoncito La sabana A ver este con Donald Ja Tengo habilidades Como león Combo plus Un chingo de combo plus Donald Donald no tiene nada Goofy Tampoco Este lugar es grandísimo Voy viendo alrededor Por si hay cofres Igual le dejo alguno Pero Uff Ok 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 Pinche Goofy Míralo Con el poder De sus Patas de tortura O puede ser lo que sea Insisto No entiendo Por qué cambiaron Este A Donald Era un ave ya Por qué ser otra ave Podría ser un pato Los patos vuelan Solo vas a agarrar Más Forma de pato Uy Ok Un poco más Y Ah Listo Wow Toda una armada O sea Estando como león Puedo identificar Como una Es una forma Vale Como la forma Valor y eso Pero Tiene Tiene sus propias Eh Ventajas Y sus propias habilidades Y no se acaba Entonces Tampoco puede invocar No Estoy muy limitado También en esta forma Bueno Soy un cachorro de león ¿Qué esperaba? Ah Va Por acá Parece que ya no hay nada Uy Es un lugar Cabrón Y listo Y listo Wow Una grandote Au Gracias Tranquilo Tranquilo Chicos No más Se gastaron Toda su magia Al Tratar de curarme Y ya estaba entero Y me siguieron curando Listo Es él Es él ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Le dije a Rafiki Que tal vez podrías ayudarnos Para recuperar nuestras tierras Dijo que no funcionará Verás El siguiente rey Tiene que tener ciertas cualidades Significa Significa que no es tu trabajo Sosora Lo siento Por haberlos hecho venir No, está bien Deberían irse antes de que Scar los descubra Realmente lo siento Verga Y si voy y le doy en su puta madre Así valiéndome Verga Hola, verga Deberíamos salir de aquí Soy un leoncito Qué bonito Espera No Imaginaciones mías Nada más Ah, no Sí, sí Había una cueva Huevo Bien Oh, mira Hay una pintura de un león Sabemos Quién es Ok, vámonos Oh, verga Hey, un bocadillo Bocadillo No, tenemos Una comida de tres platos Mira, ahí viene Scar, el rey Y Pete Y Pete Eres un león pasado de peso Mi espalda ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Oh, mira El pequeño gatito está preocupado por mí Si fuera tú Me preocuparía por mis amigos Estamos rodeados Vayan, señoritas Hay cacería que hacer No somos presas No somos presas Linda y fresca Son todos tuyos, Scar Corre Corre Minche Goofy Se mueve bien rápido Para hacer una tugas Síganme Siento haberte involucrado en esto No te preocupes No, no es tu culpa, Sora No es tu culpa Sora no podría haber sido un buen rey Hey Tenía que intentarlo, ¿verdad? Así que de verdad quería ser un rey Bueno, tú sabes Ah, Nala ¿No hay nadie aquí que podría ser un rey? Bueno, lo había, pero murió Era cuando solamente era una cachorro Era el hijo de nuestro último rey Mufasa Si solo Simba estuviera aquí ¿Simba? Pero Simba está bien Eh, peleamos juntos Coda a coda Hace mucho tiempo ¿Quiere decir que Simba está vivo? Pero, ¿dónde está él? Bueno, la última vez lo invoqué Je Que, eh No lo sé Simba Sigue vivo No puedo creerlo Por favor Díganme más acerca de él Por supuesto Pues mira, eh Giraba la llave espada De repente Aparecía una luz Y de una sombra Llegaba él Pero primero Deberíamos ir, este Irnos lejos de Scar Debemos, este Escondernos en el valle No nos encontrará ahí Jeje Yo hay mi explicación así de Pues mira Primero Le doy vuelta la llave espada Luego aparece una luz Luego de ahí sale ese güey Y ruge No sé Para dónde estoy yendo Supondré que es por allá Porque Por acá Está Y la nube me lo dice Está en la El chuchitril de las llenas Oh, Simba ¿Por qué la cara larga, Simba? Anímate y vive un poco Ah, sí ¿En qué estás pensando? Dejame pensar El pasado, ¿verdad? Ajá Hakuna Matata Parece que hoy no es suficiente El Hakuna Matata Mira cómo ha crecido, Pumba ¿Recuerdas cuando Nos rescatamos Y era tan pequeñito? ¿Qué madrazo te metes Y te caes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No podrás hacerlo Creo que Rafiki estaba en lo correcto ¿Qué? Olvídalo, no es muy importante Te enseñaré cómo ¿Cómo? Puedes hacerlo ¿Y Goofy cómo llegó? Girando Solo aprendió La habilidad La habilidad carrera Ajá A ver Dash A ver, ahí está Ah, presiono cuadrado Y me muevo más rápido Ok Puta madre Sí que me muevo más rápido Uy Au Bien Gemma brillante Por aquí Algo importante Piedra de energía Ok Ciedra de nitrilo No está mal Me concentro mucho Porque son muy pequeñas Las frutitas Pinche Donald Nos mata a todos Bien Creo Uh, hay otro ahí Vamos Vamos AP Boost Gracias Espérate AP Boost Zoran Algo para Zoran No Zora el león Zora el chido Va Bueno, si no Pues Dame Gema lúcida Ah La escena De Cuando Rafiki Sí No No Mames Rafiki Lo sabe Simba Está vivo Y ahora Es un Gran León Cuando el Rey Mufasa Murió Nos dijeron Que Simba Había muerto Con él ¿Quién les dijo Eso? Scar Es tiempo Debe ser Simba Debe ser Simba Zora Rápido Espera Eres un gatito Muy gótico Bien chido Velo Velo Bien Velo Bien chico Y Aunque así Ya veo Hacia dónde Vamos Bien Listo Gema de la serenidad Más rompecabezas Bueno, piezas del rompecabezas Au Me dieron a mi madre Yo ni en cuenta de que estaba bajo de salud Eso no se vale